bueno continuamos con otro próximo vídeo bendiciones a cada uno de ustedes y siempre les decimos dejen ese bonito like dejen ese comentario de esos buenos comentarios para seguir adelante con salvó mi gente tenemos otro integrante o integrante que no se sabe se llama doña barandila como doña barandila barandila salude bueno entonces vamos a nosotros a mostrarles un poco acompáñennos a este próximo vídeo y quiere llover este día miren cómo está estamos en pleno verano pero nos quiere sorprender un aguaje tiene que ser más para atrás de trillita una parte de mi cola quiere ser usted una parte de mi cola ahí, ahí hay una serpiente buscando por el bosque una parte de mi cola quiere ser usted usted ¿qué dijiste? es que de palla hay una serpiente sepiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola quiere ser usted una parte de mi cola una parte de mi cola oh my god venga y sígane así soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola quiere ser usted una parte de mi cola ya vamos todos aquí cantemos soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola ah no, buscando comida ah no, buscando comida sí, porque ya estamos enteras vamos a buscar a ver si hay algo hasta las matas de maíz se llevaron bueno pues entonces que andamos siempre con todos los poderes como decimos nosotros que estamos compartiendo con ustedes este bonito vídeo gracias a cada uno de ustedes que siempre los apoya bendiciones a todos esos que van llegando a todos los suscriptores nuevos también bienvenido a El Salvador mi gente esperemos que se queden y les guste lo que hacemos nosotros bueno Patrín andamos haciendo unas tomas de este bonito paisaje mire allá andan un montón de pajaritos bueno entonces salud 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 bien salud mire ya empieza a atardecer o amanecer 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 de todo un poco de todo un poco por aquí pueden ver la tormenta que viene de pasar ya quiero ver otra vez va que si va a lo que eres sorprender una tormenta si mire está bien chino a que lado está oscuro como se llama no como llama para arriba norte norte para acá este para allá oeste para abajo sur bravo 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 bravísimo bueno entonces vamos a seguir por donde el chino nos lleva donde nos lleva chino chino cuéntale el misterio a los suscriptores que lo ven con esa gran vara que anda en el lomo es que esto si se porta es que este dígale con el palo te voy a castigar si te portas mal como es la canción que no la puedes esta 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 es que mire pues esta vara esta vara la ando por si se pierde la vara de bambú y como la vara de bambú se lleva con la otra vara de brasil por eso por eso es que el chino esta tronconero esta tan seco tan seco que en que le caiga agua no le caiga el agua en que le caiga el agua no se moja no se moja va no es que no se ha hecho es que yo tengo una vista que los suscriptores no lo van a ver y allá está ya está allá se ve más la cabeza dijo ajá es rebeza mami Y soy una vara de bambú Había una vez Chino, ¿qué va a hacer con esa vara, chinito? Va, la estrellita dejó el kite trabado La estrellita guindada va a quedar el sapo Va a quedar el sapo La estrellita Tiene 95 años Le faltan 5 para Para los 100 Ya casi Y el chino Yo vengo de la edad de los dinosaurios De los dinosaurios, ¿cómo le dicen? ¿Qué rinoceronte? ¿Cuál era? Cuéntalo, pues Aviéntese ¿Cómo era, pochino? Quiero oír un cuento profesional Le puse así Título El león y el rinoceronte Había una vez Un río Un león Andaba caminando por un río Y había un latón Y entonces quedó atrapado Y en eso Y en eso Él gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y entonces pasó una mancha de pescado Y le dije ¿Por qué te ayudaremos? Si tú después los comerás Y al buen rato Que él estaba de vuelta Gritando ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y un rinoceronte Y de lejos Escuchó Que el león Gritaba ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y él salió rápidamente A ayudarlo Pero no podía levantar la jaula Y el rinoceronte se fue Pero a llamar Más rinoceronte Para ayudarle al tigre Y entonces al final La pudieron levantar Y el dinosaurio quedó libre ¿Ves? ¡Lejón! 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 Y entonces Vino el tunco Y les dijo Cuando necesiten ayuda A rinoceronte Llámeme ¡Ven a mí! Porque yo estoy muy agradecido Por haberme ayudado Les dijo el tunco Antes no le cambió Criatura A los rinocerontes ¿En qué termina? León era ¿En qué terminó? Ah, que al fin de tanto Por eso ¿A qué se comió? No comió No comió Ni un animal Ninguno ni el otro Dígame que el rinoceronte Le ayudó al león En que el león Era un animal Salvaje Que se come Todas las especies ¿Cuál era el cuento Que dicen que le ayudó Este El león El buey al león Ajá Que al león Le cayó unos troncos ¿Cómo es, Blady? Yo medio he oído ese cuento Pero no lo he oído completo A mí ni papi Me lo importaba Bah, yo loco Más o menos me lo puedo Es que al león Le cayeron unos troncos encima Entonces Pasábamos 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 Entonces animales Y él le pedía ayuda Pero le decían que no Porque si los liberaran de la prisión Se los iba a comer ¿El león? El león Entonces por ahí pasó un buey Que ya estaba anciano Y le dijo Hermano buey Ayúdame a salir Le dice No No le dice Porque si lo hago Me matarás Y me comerás No te prometo Que no lo haré Le dice Está bien Entonces con los fuertes cabos Los metió debajo De los troncos Y los levantó Y donde medio Se sintió libre Le brincó encima Y que le iba a comer ¡Aló señora Garza! ¡Aló señora Garza! ¡Bye! ¡Chao! ¡Chao! Y entonces Terminó el... Y entonces Le dijo El buey No hermano león Le dice No me coma Le dice Por favor Le dice Vamos a esperar Un testigo Le dice Si él dice Que me coma Me puede comer Le pasó Y pasó Este Un saltamontes Le dice Hermano saltamontes Le dice ¿Está usted de acuerdo? Le dice Que el hermano león Después de que yo lo haya liberado Me coma Le dice Que te coma Le dice Para que sos necio Le dice Sabiendo que al liberarlo Te iba a comerle Y entonces Se le avienta Le encima Le dice No no me espera Espera Vamos a esperar a otra Le dice Luego pasó Otro animal Y le hicieron La misma pregunta Y le dice Que te coma Le dice Por soberbio ¿Cómo se te ocurre Liberar Le dice A la fiera Que te iba a comer Le dice Entonces Se le avienta Otra vez Le dice ¡Esperale! El último Le dice Entonces Iba pasando Un chacal Y que ya estaba Bien ancianito Y los chacales Son conocidos Porque son astutos Entonces Le dice Hermano chacal ¿Estás tú de acuerdo Que león me coma Después que lo haya liberado De la prisión? Entonces le dice ¿Qué dijiste Hermano wey Es que ya estoy Adesfriando Y no te escucho Le dice Y para que yo entienda Tienes que mostrármelo Con detalle Le dice A ver Hermano león ¿Dónde estabas tú? Le dice Aquí Le Pero yo no veo Nada que tengas encima Le dice Hermano wey Póngalos encima Le dice Entonces el wey El wey Los levanta Y el león Hasta se acomoda Y le pone Los troncos encima Hermano wey Le dice Vaya a tener Aquel otro Y se lo pone También encima Esperate Le dice Ese no lo tenían Para cojo boble Estando afuera Te querías comer Al que te ayudó Ahora soporta Tu prisiones Y ahí lo dejaron Encerrado Porque Estuvo bueno Estuvo bueno Es el cuento A los malos Chapulín Colorado Pero ese hombre Estoy dando la moraleja Cuando a veces Las personas Reciben bien Pagan con mal Y al final El destino Les revuelve la moneda Y se las regresa Y les paga el doble Por eso El destino Siempre Le va a pagar Con mal A la persona Que hace mal Y con bien A los que hace bien Hoy dígale al chino Colorado El cuento Se ha panseado Oje también Dígale también así Si quieres otro Dígale Muéntate en un potro Para contarte otro Y si quieres cruzar Por un puente Primero quiebrese un diente Pida que primero Se quiebre un diente Bueno Saludos Bendiciones Y si les gustó Comenten Comenten Si les gustó Los dos Que eran Cuentos De allenda No Son como Moralejas Como fábula Que traen moraleja Ahí mismo Ahí una mezcla Una mezcla Una mezcla Bueno Bendiciones Les veremos en el próximo video No se pierdan Los próximos videos Chau 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 Bye, bye.